¡Vamos, Oca! ¡Vámonos! ¡Bien, bien! ¡Vamos, Oca! 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 ¡Vamos! 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 Me ha costado llegar. 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 y 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